Hola, bienvenidos a Applesfera.com. Hoy os quiero mostrar una prueba de un accesorio del cual ya hemos hablado aquí en Applesfera. Se trata del Rode Smart Lab, un micrófono de solapa que vamos a poder utilizar con nuestro dispositivo Ion, de forma que convertimos el dispositivo en una grabadora con una calidad de audio superior a la que podríamos obtener, por ejemplo, con el micrófono que incorporan los auriculares de Apple. Vamos a ver un poco más este accesorio. Rode Smart Lab es un micrófono portátil con calidad profesional. Su cápsula omnidireccional nos permite captar el sonido en todo el perímetro del micrófono, ofreciéndonos así una amplia variedad de posibilidades a la hora de posicionarlo u orientarlo. Compatible con el iPhone, el iPad o el iPod Touch, puede usarse en general con cualquier otro dispositivo con entrada de RRS, es decir, con cualquier otro teléfono o incluso con los ordenadores de Apple. Así, cuando conectamos el Rode Smart Lab a nuestro Mac, vamos a ver cómo en las preferencias de sonido se nos muestra el puerto de micrófono externo, ganando así un micro de mayor calidad si nos dedicamos a la grabación de podcast. Prueba de sonido con el Rode Smart Lab. Prueba de sonido con el micrófono de los auriculares del iPhone 5. Prueba de sonido con el micrófono del propio iPhone 5. En definitiva, un producto altamente recomendable que cuenta con un precio muy atractivo. Un saludo y hasta pronto. de la суfe le vino con el Apple. Prueba de sonido con el OBizz Rosaje denowad ragotrero del iPhone 5. Prueba de sonido con el Microsoft. Prueba